Bueno, y allí las imágenes de lo que sucedía y esta situación que tuvo en vilo a todo el barrio cuando se conocieron las imágenes a todo el país. Sí, vamos a conocer detalles de esta investigación, Bruno Gardanelli. Jamila Martín, el delincuente que vemos en imágenes con el arma blanca en su mano y la joven empleada del kiosco ubicado frente a la terminal de ómnibus de Tandil, más precisamente en Avenida Busón Cacipinto, se llama José Alberto González. Por eso es que la policía lo llamaba Beto. Beto es como lo conocen sus allegados, sobre todo su novia Nadia, a quien él le habla a través del teléfono celular que poseía en ese momento el jefe de la policía de Tandil, otrora jefe también de la policía departamental de Mar del Plata, Eduardo Quintela. Él en ese momento le hablaba a su novia a quien había pedido llamar específicamente a través de la policía para contarle lo que estaba pasando. Tiene 37 años, antecedentes delictivos, aparentemente, esto está siendo chequeado en estos momentos, porque en estos momentos también se encuentra en la fiscalía de Damián Borean, allí en Tandil, quien lo citó a declarar luego de que fuera detenido anoche, cerca de las 23, luego de casi dos horas de toma de REN, justamente como lo estamos viendo en las imágenes. Bueno, Bruno, ¿cuáles eran las amenazas que él hacía primero cuando tenía a esta joven, después cuando hablaba con la policía que intentaba negociar, y al momento que llama a su novia por teléfono, porque por lo que podíamos escuchar, hablaba, me quieren matar o quería suicidarse él. ¿Cuáles eran las palabras y las amenazas? Bueno, según las fuentes del caso, él ingresó a robar cerca de las 9 de la noche, en este polirrubro ubicado en frente, como les decía, de la terminal de ómnibus de Tandil, porque necesitaba dinero para volver a Mendoza. Había llegado a Tandil a ver el recital del Indio Solari, ocurrido el sábado por la noche, pero tenía pasaje para volver a Mendoza. Según lo que dicen las fuentes del caso, el colectivo cuyo pasaje él poseía salía desde Tandil a las 23.55, por lo cual se supone que el delincuente ingresó a robar para conseguir dinero y trasladarse también en el colectivo. Lo cierto es que las amenazas, Yamila, justamente tenían que ver con lo que él decía que le iba a hacer la policía si se entregaba a la policía, por el contrario, en la negociación, le decía que esa misma noche iba a salir en su colectivo hacia Mendoza. Lo cierto es que, lógicamente, ni bien soltó a esta joven de 23 años que tenía amenazada dentro del kiosco, lo detuvieron. En ese momento también se produjo un disturbio ahí afuera con los cientos de testigos que había. Se juntó mucha gente en la puerta del kiosco porque fue un caso que, como decía Martín, duró casi dos horas. Entonces, bueno, hubo varios testigos que se acercaron al lugar y mucha policía. Entonces, cuando lo detuvieron, también algunas personas quisieron intervenir. Algunos lo golpearon, otros golpeaban a la policía para que no se extralimitara la detención. Lo cierto es que, finalmente, lo detuvieron y quedó a disposición del fiscal Boreando. Bueno, y podríamos decir que fue exitoso el operativo de la policía. Bruno, respecto a esta cantidad de minutos, estamos hablando de casi dos horas, que duró la negociación, finalmente se pudo liberar a la rehén y detener al delincuente. Nosotros estamos en comunicación con el comisario Quintela. En realidad, Martín, lo que pasó ayer, anoche, nosotros hablamos hoy con Quintela y él nos contaba que incluso tuvieron que salir de garantes del operativo personas vinculadas a la prensa, camarógrafos, fotógrafos, periodistas. Él pedía las cámaras, ¿no? Claro, él pedía las cámaras específicamente, por lo cual la policía tuvo que mandar a llamar a la prensa casi por exigencia del delincuente, ¿no? Ahí vemos la crisis de nervios que sufría la joven de 23 años. Cuando era liberada, durante todo el momento en el que duró la toma, a ella se la podía ver bastante tranquila. Cuando la liberaron, rompió en llanto rápidamente, fue llevada a un establecimiento, bueno, a un hospital, a un establecimiento sanitario. Estaba en shock, ¿no? Sí, claro, para ser analizada. Y ahora, en el caso del delincuente, fue trasladado a la comisaría primera de Tandil y esta mañana a la fiscalía de Boreán, que deberá decidir si lo deja detenido en la comisaría o si lo traslada al penal de Barker, el penal más cercano que hay en Tandil, o si es extraditado a Mendoza. Lo lógico es que quede detenido en Tandil, ¿no? Que vaya al penal de Barker, pero eso se va a definir en las próximas horas. Bueno, ¿quién realizó esta negociación? Allí lo veíamos en imágenes, vestido de civil, pero es un policía que estuvo intentando y, de hecho, le salvó la vida a esta joven. Eduardo Quintela es el jefe departamental de Tandil desde 2013, cuando se fue justamente de Mar del Plata, trasladado a esa ciudad. Había estado en nuestra ciudad entre 2002 y 2003, había sido jefe departamental de Mar del Plata, luego de la gestión de Ramón Negretti y antes de la de Darío Ibáñez. Él participó en Mar del Plata de distintos operativos también con grandes despliegues policiales. Cuando fue a Tandil, finalmente quedó asignado en esa localidad y hace casi tres años que está allí, fue el que llamó por teléfono a la novia de este delincuente y el que mantuvo durante casi las dos horas la charla con él hasta que logró la liberación de la joven. Bueno, y habló, luego que realizó esta negociación, habló con las cámaras que se acercaron a este lugar, ¿no es así? Sí, vamos a escucharlo. La verdad que me avisaron, salía el médico y me dijeron que era un hecho de rehén, automáticamente me viene para acá como estoy y me encuentro con la situación que una femenina está, un mismo masculino, reduciendo, privando la libertad. Están todos los hilos rotos, bueno, se empezó, ya estaba el doctor Alfonso en la fiscalía, quiero resaltarlo. Y bueno, se trató, y la verdad que no sé, una hora, no sé qué hora es. ¿Qué pedía él? Nada, pedía a las cámaras, él dice que no lo dejaron ir, que no tenía plata, que como que estaba un poquito dirando, ¿no? Que hizo un operativo, que lo querían matar, estaba un poquito ebrio o bajo alguna sustancia, ¿no? Una situación insólita, ¿no? Sí, lo importante es que se pudo resolver. ¿De dónde era? De Mendoza. Y hablaban con la madre. Sí, hablé, me dio el teléfono, pudimos hablar, y bueno, y un poquito, gracias también, gracias a las cámaras que lo requirieron y vinieron y pudimos empezar a flexibilizar la credibilidad, ¿no? Porque justamente acá hay que dar credibilidad de las palabras que uno le da a la persona que está tomando gente de renes, ¿no? Eduardo, ¿algún antecedo, algún que has arreglado, que has negociado, una toma de renes? Yo sí, pero acá en Tandino. En Ayacucho tuve una situación donde tuve que irrumpir y bueno, de hecho me desgarré de una persona que se quería matar y quería matar a alguien, tuvimos la suerte también de que Dios me dio un poquito de fuerza y lo pudimos solucionar, ¿no? Ahora esto, poner en riesgo una empleada, una trabajadora, por una situación insólita de ir a Mendoza, ¿no? Y la gente cuando está desbordada, capaz que esta persona, no sé, es adicta y tiene algunos problemas. ¿Y usted de acá? No, es de Mendoza. ¿Es de Mendoza? ¿Este es la que viene de Los Rondos? No sé, desconozco. Es una persona... ¿Por qué? Está todo bien, de Los Rondos está todo bien, salió fantástico, salió fantástico el operativo y no hubo ningún problema. ¿Cómo se sabe a la chica o cómo la trasladaron? Sí, sí, estaban los familiares, así que bueno, ahí estamos... no tuve tiempo de... pero bueno, lo importante es que... ¿Cómo se enteran de la situación? ¿Eh? ¿Cómo se enteran de la situación? ¿Por un llamado 101? Sí, seguro, ya estamos acá, evidentemente. Tampoco lo tengo chequeado, porque apenas me llamaron, no estoy para estar chequeando cosas, tengo que venir y tratar de resolverlo. Bueno, y allí veíamos que este hombre, como confirmaba el jefe de la policía, estaba con un grado de alcoholismo, algo exaltado y hasta quizás habría consumido estupefacientes. Sí, eso es lo que están investigando también, luego de que fuera detenido le realizaron algunos exámenes, todavía no fue confirmado, pero los testigos dicen que sí, que estaba muy exaltado, que parecía como que había consumido algún tipo de estupefaciente o bebida alcohólica. Lo cierto es que no fue confirmado específicamente en la causa, pero sí es lo que indican los testimonios de las personas que pudieron hablar con él, tanto durante la negociación como después cuando fue detenido. Perfecto, Bruno, muchas gracias. Gracias, buenas tardes.